Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola D'Agostino. Soy alumna de la Escuela en Línea Positiva. Quiero contarte brevemente mi experiencia durante estos dos últimos años donde he podido prepararme y formarme en esta maravillosa escuela. Me ha permitido conectar con profesionales grandiosos, con una inmensa trayectoria, pero no solo eso, sino de gran calidad humana, especialmente de la mano de nuestra directora y fundadora Vanessa Maneiro. Ha sido para mí de las experiencias más bonitas que he tenido en estos últimos tiempos. Ir de su mano y recibir su acompañamiento, su guía y sus enseñanzas me ha permitido reconectar con lo más valioso de mi ser. Es una persona con una gran trayectoria, con una inmensa preparación, pero lo más importante y lo más bonito y lo más admirable es su vida ejemplar, su pasión por lo que hace, su especial interés por ayudar al prójimo y por forjar personas de gran calidad humana. Soy agradecida de esta maravillosa oportunidad que me ha brindado la vida.